El presidente Joe Biden advirtió a los ciudadanos estadounidenses sobre las consecuencias de permanecer en Ucrania y los instó a abandonar ese país lo antes posible. Estamos lidiando con uno de los ejércitos más grandes del mundo. Esta es una situación muy diferente y las cosas podrían salirse de control rápidamente. El llamado lo hizo durante una entrevista exclusiva con la cadena NBC. Biden descartó enviar tropas a Ucrania, incluso si existiera la necesidad de rescatar a ciudadanos estadounidenses en ese país, en caso de una invasión rusa. Esa es una guerra mundial, cuando los estadounidenses y los rusos comienzan a dispararse unos a otros. Estamos en un mundo muy diferente. El llamado de alerta también fue compartido por el secretario de Estado, Antony Blinken, para quien una invasión rusa podría ocurrir en cualquier momento. Para ser claro, eso incluye durante los Juegos Olímpicos. Seguimos desalojando nuestra embajada en Ucrania. El gobierno ruso asegura que no planea una nueva incursión en territorio ucraniano, pero Washington y sus aliados europeos se han mostrado escépticos de ese discurso. Rusia exige que Ucrania no pase a ser miembro de la OTAN, una concesión que Occidente ha declinado en medio de los acercamientos diplomáticos. Mientras tanto, la OTAN ha intensificado los despliegues militares para reforzar su flanco oriental, con 3.000 soldados estadounidenses ubicados en Polonia y Rumania. El Pentágono confirmó que otros 3.000 soldados estadounidenses serán desplegados en Polonia. Y por otro lado, el llamado a salir de Ucrania también fue hecho por Reino Unido a sus ciudadanos. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobian, Voce América.